Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL a Fer basados en el libro. Oh, no le agrada a nadie. Supongo que le empujaron hacia abajo y se rindió. Escuché que es la hija de su criada. Si no es amable con el dueño de la casa, puede afectar a su madre. Party dijo, me aferré al pomo de la puerta con tanta fuerza, como si sostuviera una granada lista para explotar en cualquier momento, pero elegí ser paciente. Bueno, al menos no debería haber una segunda plank en este mundo, hace que el mundo sea más pesado. Ay, eso es duro. Dijiste que ella hizo el mundo más pesado. Ella es un pedazo de basura. Bueno, tengo que admitir que ella es una buena compositora. No te enfades. De todos modos, no intentamos estar cerca de ella, dijo el otro bajista. Sí, necesitamos que los padres de Plank también sean nuestros patrocinadores de la canción. Solo nuestro dinero y el presupuesto de la escuela no nos permitirán llegar tan lejos. Necesitamos dinero para viajar, ropa, sala de ensayo. Todo proviene de los patrocinadores. Tenemos que ser pacientes. Party se rió. Entonces tengamos paciencia y desahoguemos la atención aquí. Sí, somos amigos con beneficios. Por los beneficios que trae, por eso lo dejo pasar. De lo contrario, casi no puedo soportar lo que dijo. A veces quiero darle una bofetada. Todd, eres un hombre. El bajista se rió. ¿Y qué? Algunas mujeres no merecen respeto. Quiero verla fracasar algún día. Seré el primero en pisotearla. ¡Ja, ja! Cerré los ojos después de la risa de Todd y silenciosamente empujé la puerta. De repente, cuando todos me vieron ahí, la habitación se quedó en silencio. Especialmente Todd, que parecía sorprendido. Olvidé mi cuaderno para la canción. Charla divertida cuando no estoy. Miré a todos, uno por uno, y caminase a la mesa para tomar mi cuaderno. Sonreí a todos. Ustedes son tan sinceros cuando no estoy cerca. Party intentó ser mediadora caminando hacia mí e intentando hablar, pero rápidamente la detuve con el gesto de la mano. No diga nada. No tiene sentido dar explicaciones. Hoy hemos terminado esto. Ustedes pueden continuar con la banda sin mí. Buena suerte. Salí de la habitación, lentamente sintiéndome ignorante. Debería gritar y enojarme más, pero no vi ningún sentido en hacerlo. Si no me llevaba bien, simplemente debía alejarme. Sin ellos, todavía podía hacer mi propia canción. Una computadora ayudaría. No había sido mi día. Dejé mi banda y no vi a Juan Viva cuando estaba en casa. Normalmente íbamos juntos a casa, pero ella dijo que tenía una cita con sus amigas y que no debía esperarla. ¿Dónde estaba ella? Era a las 6 en punto. Marqué su teléfono enojada para llamar a Juan Viva y me sentí aún más frustrada cuando ella no contestó el teléfono. Me pidieron que dejara un mensaje. Vuelve a llamarme lo antes posible, Juan. Estoy muy aburrida ahora. A los 5 minutos, Juan Viva me llamó nerviosamente. Quizás por mi tono enojado. Principalmente era yo misma con ella. Tal vez a veces demasiado exigente. ¿Qué pasa, Plank? Dijiste que volvería a llamar lo antes posible. ¿Está todo bien? Nada. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Vine a comprar algunas cosas de la escuela. Pensé que ya te lo había dicho. ¿Qué pasó? ¿Por qué suenas molesta? ¿Aún estás enojada conmigo por lo del otro día? Hoy estoy aburrida y un poco de mal humor. Y no te veo en casa cuando estoy. Estás muy apegada a mí. Ok, me iré a casa rápidamente. ¿Puedes volar de regreso? Estoy tan aburrida. Ya terminé. Me iré a casa ahora. Vuelve. Tu sonrisa me hace sentir mejor. Hola. ¿Todavía estás aquí? Estoy aquí. Oh, pensé que habías colgado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Voy a regresar ahora. Su voz nasal y única me calmó un poco. Decidí dar un paseo porque sabía que ella no regresaría tan rápido como deseaba. Mientras caminaba, escuché a mi padre hablar con alguien no muy lejos de mí. Papá, ¿qué estás haciendo? Vi a mi papá que estaba hablando por teléfono. Me sonrió. Me sonrió. Terminó la conversación y colgó. Estoy trabajando. Ya está hecho. Suenas estresado. ¿Estás bien? Por supuesto que estoy bien. Siempre estoy bien. Sí, eso creo. ¿Por qué estás aquí? Está oscureciendo. Hay muchos mosquitos en la oscuridad. No quiero que te detengue. No quiero que te detengue.